Es la historia de un animalito que vive en el campo todas las personas que se viven en el campo se van a identificar, no se como le llamen por esas tierras, pero allá en el rancho le decimos la Cuiqui y a ese animalito bonito y sabroso le compusimos esta ocasión preciosa ritmo del zapaterito bonito y sabroso Belón de la Sierra se llama Elice y para regresar el guerrero pensamos a todos los señores que se viven al amor del campo con mucho cariño y para todos los tribuncinos este es el último recorte ¡Gracias! 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 Yo te entiendo, acá, en el juicio, señor 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 ¡Suscríbete al canal!